El Departamento de Estados Unidos anunció este martes la retirada de las FARC de su lista negra de grupos terroristas, alegando que ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo o a actividades terroristas. Además, anunció la designación de dos disidencias de las FARC que quedaron tras el desarme de la anterior guerrilla. La lista de organizaciones terroristas extranjeras ahora incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a Ejército Popular, también conocida como FARC-EP, y a la Segunda Marquetaria. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en Twitter que esta revocación es un mérito del Acuerdo de Paz de 2016 con el gobierno colombiano y que las dos nuevas designaciones continuarán aislando a quienes se dedican al terrorismo a expensas del pueblo colombiano. Sin embargo, durante una audiencia sobre la política de Estados Unidos para la democracia en América Latina, el senador Marco Rubio cuestionó al secretario adjunto para el hemisferio occidental Brian Nichols sobre por qué algunos exmiembros de las FARC quedaron sancionados y otros no. So, after this so-called peace process, there used to be, right, there's this FARC, the people who laid down their arms and became politically engaged have done so through a political party called Comunes, correct? Yes, sir. That group is not sanctioned. They're not on any list of foreign terrorist organization, right? They're not, okay. And then the group that did not lay down their arms have gone on to become these dissident groups, FARC-D, and others, correct? Correct. Okay, we've sanctioned the group that became the dissidents. We've added them to the list. And the people that are in the political party are no longer sanctioned because they're no longer part of FARC. They're now part of the political process. So, who exactly are we delisting? What was the purpose of doing this? If the argument is that the peace process has dismantled the FARC and now people that were in the FARC are either, A, dissidents, who are covered under the new listing, or B, members of a political party who are not part of any sanction list, why did we do this? Who's not getting money as a result of this? Por su parte, Nichols defendió la medida y dijo que Estados Unidos y Colombia son grandes socios y que Washington no actuó unilateralmente. Estamos siendo censurados. Y ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube, así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.